Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, espero que estén excelente, bienvenidos otra vez, bienvenidos al canal Y hoy volvemos por acá, volvemos con los Coliseos 3 vs 3, si, 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 lo escuchaste bien, lo escuchaste picante Pero esta vez vamos a colocarle algo de emoción, vamos a colocar algo de picantez En este caso vamos con el señor Cristian que lleva una raza que, a ver, como lo explico, es una mierda esa raza, es un asco, hija de remil puta, no sirve para absolutamente nada Un sadi de mierda, pero en este caso es nivel 150 y monedas, así que hay desnivel en contra Por lo cual el combate se vuelve más complicado y más emocionante a la hora de ver si se puede hacer algo o no Después tenemos al señor Cummons con ese Soval que, bueno, el Soval viene bien, ¿no? Junto al Steamer, puede hacer cositas y también la defensa del tema de los escudos, no nos quejamos Estoy jugando a Tactiquilla para ver si nos podemos traer a alguien en este turno o al siguiente o lo que se pueda Y hacer alguna jugadita interesante Acá lo que hago es librar, evolucionar, la idea era traerme a Loza o algo parecido Lo cual me puede llegar a dar el tema de los PA, el tema del alcance Pero me quedaba bastante vendido, bastante expuesto al Shopuka Y yo tipo, híjole, sinceramente no tengo ganas de que me rompa el recto anal Y encima hay un SRAM, así que complicado En este caso, nuestro compañero encuentra al SRAM Le pega mitad de vida, o sea, lo abre y eso que no le dio contra la pared Pero me sirve bastante Trampa mortal, trampa repulsiva, pum Para adentro, 2000 de vida que le baja al Soval en este turno, nada mal El Sadi lo que hace es meter un árbol, un temblor Zarsa tranquilizadora que cura 1070 de vida Ojo, ojo, el piojo que sí que curó bastante esa mierda Acá Loza lo que hace es meter un dragoncito, un Wallach Mete simbiosis y nada más, se queda ahí totalmente expuesto Y vos decís, bueno, pero por qué mierda no chuteó Sinceramente no sé Eso sí, metió estado incurable Desechizó, si no me equivoco, pero qué desechizó Andás a ver Acá, muy simple Mi jugada Que es directamente pegarle al bicho ese Matarlo y tapar un poco los ángulos Y vos decís, a ver, tenés la torreta al 3, amigo La vas a usar en algún puto momento Y cuando me dejen el campo un poco más cómodo Y yo no me quede tan expuesto Sí, lo voy a hacer Aunque acá, como podés ver, el Shopuka, no sé por qué Se queda bastante regalado Le empiezan a dar con bastante amor Lo dejan en mitad de vida Ojo que ellos mucho daño todavía no hicieron Nosotros estamos bastante tranca En este caso viene el Sram Mete mortal, repulsiva mortal Y nosotros tipo, a ver Siento que... Siento que acá va a pasar cosas Cosas muy malas Y no tengo ganas de que pasen esas cosas malas Así que acá Lo que hace el Sadi directamente es molestar Meter alguna que otra muñeca El Osa está a su distancia Está molestando por ahí Decide darle Pemes al Dragoncito Un Jalato Un Tofu Y yo tipo, que ese Tofu se vaya por el Sobal Y la podemos hacer Dicho y hecho Lo hace Acá me como un par de trampitas No pasa nada Metemos Triente Rezacón Nos queda justo un PA Que voy a hacer con un PA Puedo colocar una torretita La cual puede servir Así que un daño extra en Shopuka La torreta cambia posiciones con el Sobal Empuja al Job Hace un daño extra de Triente Decide acá tirarse para atrás Salta O sea, en vez de jugar su último turno Comillas, comillas No, decide irse para atrás Y ver si puede sobrevivir Y que lo cubren No, lo normal Acá al Ramsito Lo que le pasa es La mental fuerte Se dio cuenta que se cae a pedazos Así que directamente Pasa turno Y nosotros tipo, bueno Ahí va Ojo Se le congeló el juego Se cayó a pedazos Básicamente Mete una bloqueadora Me acaba Starfer ¿Esto es el Fercho? No, ese no es el Fercho Hablando del Fercho Se le revivió el Fercho en Twitch El otro día con el tema de los drops Se mandó Un 15 horas Literal Aún más de 15 horas de directo O por ahí Y después Al par de horas Hizo más directo O sea, está revividazo Fercho, dale Cochino degenerado El Shopuka se desmaya bastante fácil Traigo al rampar abajo también Y solo quedaría El os, amigo En un momento u otro El combate se volvió Sencillo No, rápido Porque ya El enemigo no tiene más Nada para hacer Ya, ¿cuántas invocaciones hay en campo? La puta madre El osa Sigue colocando invocaciones Eh, no Creo que no chuteó en todo el combate Si no me equivoco Pero bueno Cositas, ¿no? Triente reza con abordaje Lo dejamos ya Detonado A losa Una liberación Y para tu casa Ok, me sirve Bastante bien Picante, picante Pasamos al siguiente combate Y este es contra Un Tima ¿Un Ocar es eso? Y un Sobal No, un Enu, perdón El Sobal no es nuestro Voy a jugar a lo mismo Tactiquilla Para ver si podemos traer Hay que aprovechar Alguna jugadita Si no me equivoco Hay desnivel No me acuerdo si En contra o a favor Pero vamos viendo Ok, el Enu es 188 Eso ya lo acabo de ver Acabo de De analizar eso Tengo un tecito por acá A ver este tecito Está buenardo Está buenardo Hablando de buenardo Como la hermana de Gonza Recuerden pasarse por El canal de Twitch Donde estamos haciendo directo Casi todos los días De Dofus Touch O el mismo Dofus 2.0 Si al que le interese Puede pasarse Pero mayormente Es de Dofus Touch Sería en www.twitch.tv Diagonal Señores Terks Me vas a encontrar ahí Salvajemente Eso sí gente Aviso Quiero agradecer A todo el apoyo Que tuvimos la última vez Que llegamos A más de 2.100 Seguidores Una locura Lo que yo quería hacer Para este año Era llegar A los 2.000 seguidores Como mínimo En Twitch Y lo logramos Una locura Muchas muchas gracias En serio Posta que lo agradezco Muchísimo El tanto apoyo Con Twitch Con los Pollows Posta que muchas gracias Acá el enemigo Hace lo posible Para que no me pueda llevar A ninguno Y yo tipo Bueno Complicado Me lo llevo igual Una escrita Que se va para arriba O escrita que hay que aprovechar Y comerlo fácilmente Y salvajemente El Ennus decide Acá Pegarme un poco Le da PMS A su compañero Y es tipo Bueno Vamos a ver Acá mi compañero El señor Cummins Mete un sprint Cambia de máscara Y decide meter Furial Daga 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 De 1190 y pico O sea Lo abrió Al ocra Y se desmaya Con el dopul O sea Así de rápido Así de sencillo Se desmaya A un ocra Fácilmente Tipo la concha De su mano Amigo Que fue eso Que fue eso Manita Que onda Drala Te mando un beso Mirai Así que eso Chiquis Si me quieren Seguir en Twitch Están Más que bienvenidos Y para las risas Siempre viene bien El tema Que me mete en combo Humilde Yo decido Hacer lo siguiente Le doy un avistamiento Le doy un tridente Para después Un avistamiento Al dopul Quería hacer acá Una jugadita Que me caigo A pedazos Porque La torreta Empieza a cambiar Posiciones Y la idea Era que se llevara Primero A la torreta O sea Que cambie primero Arriba Porque tenía Para empujar Después cambiara Por el tima Y dejara el tima Cuerpo a cuerpo A Al soal Pero bueno La ciencia Se cayó a pedazos Así que bueno No pasa nada Acá el Christian Lo que hace es curarme Mete un temblor Mete Esa cosa llamada Groot Warball de vida No sé Decide empujar Y meterlo En combo Al tima Que le pega Unos 400 Más 400 Más de 840 De vida 482 No 4 No 842 Aprox Acá decide Full daño Full daño Hacer el señor Como que full daño Si Mete en combo Pum Detona Y me deja 1100 y pico Y yo tipo bueno Avistamiento Aspiración Escafandra Abordaje Alenu 849 La torreta Que cambia posiciones Ahora si Dejamos al tima arriba Por lo cual El soal puede rematar A esto le queda Muy poco tiempo Gracias por ver Gracias por aguantarme Un día más Por acá Te mando un pesazo Gigante Espero que estés bien Espero que estés Excelente Y aviso Puede ser que Para el mes de julio Tengamos un mes especial Por lo cual Haya video diario Durante el mes Locurón Si Locurón Bastante fuerte Pero lo vamos a intentar Así que Nada más Estate atento Al canal Un besazo Y nos vemos En la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!